Esta es la cuarta vez que concurro y la verdad que se nota muchísimo la evolución y me pone muy contenta por el compromiso, hoy estuve con los premisionarios y la verdad que me indicaron que va a ir en cada local, ya me lo imagino y en poquito tiempo seguramente va a abrir las puertas, como dije los otros días para mediados de mayo, para toda la comunidad. La verdad que era un sueño que teníamos los santacruceños y se empieza a concretar. La verdad que lo ven muy avanzado, pero bueno, faltan por ahí temas que hacen a la infraestructura, detalles que no se ven, pero en líneas generales vos decís un poquito más y ya están poniendo todos los insumos, el equipamiento. El 15 de mayo, no sé cómo, pero lo tenemos que terminar, uno se tiene que poner fecha y alcanzar esos logros. El avance es el previsto, estuvimos acompañados hoy por la gran mayoría de los permisionarios que van a tener los negocios ubicados acá en Zona Franca y son mayormente todos comerciantes locales, por lo tanto eso también es un motivo de satisfacción y que genera mucha expectativa en el consumidor de Río Gallegos. Las obras mínimas están prácticamente concluidas y ahora que la gobernadora lo dijo podemos decir que pretendemos inaugurar el 15 de mayo siempre y cuando tengamos las habilitaciones aduaneras correspondientes y somos muy positivos en ese sentido, creemos que vamos a estar también en tiempo y forma. Y el otro impedimento o la otra demora que teníamos tenía que ver con la construcción de la ruta que pasa por aquí por enfrente de Zona Franca y eso estaría terminado por lo que nos ha informado Vialidad Nacional y el concesionario de la obra para fin del mes de marzo. Respecto de una modificación de la ley de Zonas Francas que cambiaría de alguna manera el paradigma respecto de que aquellos productos que son industrializados en estos recintos francos puedan ser solamente comercializados hacia el exterior. Si nosotros, si realmente los legisladores nacionales logran cambiar esa ley y podemos comercializar los productos hacia el interior de nuestro país, seguramente el destino en la zona franca industrial de Galeta Olivia podrá orientarse hacia la industria petrolera, hacia la industria minera y hacia toda la actividad económica que tiene el flanco norte de la provincia. Recibimos por cuarta vez a la gobernadora y estamos muy orgullosos porque cada vez que se retira nos dice para la próxima quiero ver tal cosa terminada y siempre vamos un pasito adelante. Los trabajos vienen muy bien, Aduana ha inspeccionado ya todo el predio y ha mandado su visto bueno de la inspección, así que estamos esperando la habilitación porque a partir de la habilitación tanto el concesionario como los permisionarios pueden empezar a traer, a importar elementos no solo de mercadería sino de infraestructura para terminar la zona franca. Aduaneramente entendemos que ya está todo dado para que se habilite. Así lo ha interpretado, entiendo, las autoridades aduaneras locales que han inspeccionado el tema, así que lo que resta ahora es la parte, digamos, de papeles de aduana para que llegue la habilitación. Esperemos que para los próximos carnavales no tengamos tanta cola en la frontera y toda la gente esté disfrutando de los servicios de la zona franca.